Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero hacer un pequeño seguimiento de mi cultivo de grindal, que bueno, ya tenéis bastantes vídeos en el canal sobre él, lo que pasa que la verdad los hice cuando estaba empezando con el canal y no lo ha visto demasiada gente, porque en esa época no me seguía bastante gente. He subido un vídeo en el canal sobre las especies que tengo en el acuario y la gran reproducción que he tenido en los últimos días. Y os quiero desvelar mi secreto. Simplemente estoy usando, sobre todo para el tema de los guppies, grindal. El grindal es un monogusano que se crían en tuppers, con un sustrato básico y simplemente tenemos que alimentarlos y tienen unos requerimientos muy bajos de mantenimiento. Tenéis en el canal de todas formas la guía sobre cómo hacer el tupper, cómo preparar el cultivo, etcétera, etcétera, así que no me voy a enrollar en este vídeo. Simplemente os quería enseñar la tremenda evolución que he tenido en estos últimos días, ya que están pasando las calores del verano y el cultivo se está reactivando. Os lo voy a enseñar. Yo lo que tengo, como lo podéis ver en los vídeos del tutorial sobre grindal, es una pequeña lámina plástica, en la cual se van poniendo todos los gusanos. Después de esta pequeña lámina, como veis en la imagen, pues la meto en el acuario y se alimentan los peces de ella. Ahora mismo está alimentando el cultivo con comida de acuario, mezclado con salchichas y algo de pastillas, y la verdad me está yendo tremendamente bien. Vamos a taparlo, ya que no es bueno que esté demasiado tiempo abierto. Simplemente eso, alimentarlo bien el cultivo, y ya en esta época pues está bastante fuerte. Esta es una buena época también, por si queréis, por ejemplo, dividir el cultivo para no perder la cosecha, podéis generar dos tapes, partir la mitad del cultivo en dos tapes y generar dos cultivos con fibra de coco nueva. También ya empieza la época de venta de cepas. Yo las cepas, pues las cambio, las vendo aproximadamente por un euro o dos euros, vamos, un precio simbólico, y las suelo vender simplemente para que cojáis la cepa, la pongáis en vuestro cultivo y los gusanos se reproducen muchísimo. Este tipo de alimento es súper completo, como ya he dicho, pues habéis visto en los vídeos anteriores que los peces están criando una barbaridad. Simplemente tenemos que tener un poco de cuidado, ya que al meter la lámina plástica en el acuario, suelta bastante desecho. Así que tampoco podemos abusar. Si abusamos del cultivo porque queremos tener una gran reproducción de los peces o de la especie que sea, debemos también aumentar los cambios de agua. Así que nada, simplemente quería enseñaros esto. También deciros que si alguno sois de la zona y sois suscriptores del canal y necesitáis una cepa, pues ya podéis decirnoslo por los comentarios y nos podemos organizar sin problema, la verdad. En cuanto a si queréis animaros y hacer vuestra propia cepa, es mejor tener varias cepas en tapes pequeños, esta es mi mano, os clave ahí, un poco menos que la mano, y tener varias cepas mejor que una cepa grande, ya que si nos entra algún tipo de insecto, nos pone huevos, etc., y nos estropea el cultivo, que tengamos varios cultivos preparados. De todas formas, todos estos datos los explico en la guía de Grindal. Simplemente quería enseñaros y anunciaros que ya empieza la época fuerte de Grindal y que todos los que queráis cepas, pues ya sabéis, podéis pedirlos a amigos o localizarles por cualquier otro lado, ya que es una comida estupenda. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle like, podéis suscribiros, podéis compartirlo con vuestros amigos, todo lo que queráis, seáis bien recibidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!